Indignación y repudio mostró la comandante guerrillera Mónica Baltodano ante la detención de su hermano Ricardo Humberto Baltodano. La primera reacción frente a estos actos arbitrarios e ilícitos, esta atrocidad jurídica y de derechos humanos, es la indignación. Y yo creo que eso es lo que siente el pueblo nicaragüense por todos los presos políticos, por todos los asesinados, por todos los torturados y por los heridos. Indignación. Y en segundo lugar decir que ya conocemos, Nicaragua entera conoce, que todo el sistema jurídico del país está podrido, corrompido. Que todos los fiscales y los que trabajan en la fiscalía, las autoridades de la policía, los jueces que están juzgando a estos presos políticos, todos son parte de un mismo sistema de corrupción. Mónica Baltodano describe a qué se dedicaba su hermano Ricardo. Mi hermano es un intelectual, un profesional, docente de la Universidad Politécnica, comprometido con la lucha por la libertad y la democracia desde hace muchos años, desde que luchó contra la dictadura de Somoza, sensible a un punto verdaderamente alto, impresionante y lo único que ha estado haciendo es marchando, andando con su bandera, respaldando todas las movilizaciones, no falla a las movilizaciones, no es responsable de ningún acto de los que se le acusan. Los delitos señalados a Ricardo Baltodano son terrorismo, secuestro, torturas, asaltos, incendio y destrucción a instituciones públicas, privadas, vehículos, amenazas y lesiones en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. Todos los nicaragüenses que estamos luchando contra esta dictadura somos sujetos perseguibles por la dictadura, somos perseguidos, somos perseguidos. Hemos sido no solamente amenazados, hemos sido calumniados, nos han obligado a dejar nuestro hogar. Hay miles de nicaragüenses que se han ido fuera del país, nosotros hemos dicho que vamos a estar aquí, que tenemos domicilio conocido y que no le tenemos miedo. Nosotros nunca pudimos imaginar que el régimen de Daniel Ortega llegara a los extremos a los que ha llegado. No lo imaginábamos. Realmente el nivel de apego al poder, los intereses económicos, el apetito de posesión, de tener bienes, de poseer al país como que si el país fuera una hacienda, como hizo Somoza. Eso nunca imaginamos que pudiera ocurrir en personas que se reclamaban de principios revolucionarios. Por eso lo que nosotros decimos es que ya ellos no son sandinistas, ellos no son revolucionarios. Para Noticias 12, Castalia Zapata.